Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales, un besito y nos vemos el próximo. Eh, a ver, supongo que contra Kiron ganaremos, pero no es un matchup fácil porque se puede quitar con el 1 que sueles tirar con Kronos a melee mientras le haces, mientras te hace daño a ti, luego también con la ulti, te puede pegar fuerte en tu ulti con la suya, pero no sabía que le iban a meter reset, entonces... Me jodo. Me jodo y pedaleo. Eh, bueno, vamos a pillarnos el blue ya. No sé dónde está empezando el tío, supongo que no quiere jugar, porque el buffo con Kiron se hace bastante rápido. Ah, vale. Ok. Bueno, otro que... otro que sabe de mi... Otro que sabe de mi... Vamos a hacer la pisa aquí. Eh... de mi punto débil. Es casualidad que sean todos españoles los que sepan de mis puntos débiles. Voy a llevarme este blue. Y ahora subimos al 5 con la wave. O sea, estoy a dos básicos y te pira, bro. Rarete, ¿no? Me he quedado aquí para que el tío venga. Va a hacerle perder el tiempo, más que nada. Pero bueno, pensaba que iba a jugar más agresivo con... Con la ulti y tal. Pero me he subido al nivel 5 tan pronto. Estaba literalmente a dos básicos, porque me estaba quitando 55 y tenía 80 de vida. No sé si se habrá asustado por el nombre. O si pensaba que tenía más mana del que tenía, pero... Claramente no. Vamos a limpiar wave, vamos a hacer midcamps. Vamos a hackear por el cáliz. El innombrable español. No me sorprendería, la verdad. Porque es imbécil. Así que... No me sorprendería para nada. Bueno, espérate. Vamos a hacer esto primero. Yo no sé si me puedo llevar esto si el tío viene, la verdad. Vale, bien. Lo digo que con el 3 me echa, con el... Y con el 1 me hace el daño sí o sí. Bueno, aprovechamos para pillar el breathplay 1 también. Creo que es peruano. Creo que peruano en concreto no. Pero sí, no me sorprendería para nada que fuera español. Más que nada porque es imbécil. Y los españoles... Suelen ser bastante imbéciles con streamers. La verdad. Sobre todo... Conmigo y con Warchi. Uy, no sé yo, eh, compadre. Le voy a gastar la ulti for sure. Y me curo bastante más de lo que me quitas. Vale, bien. Voy a mirar cofres ahora en midcams. Y si no están, pues me vuelvo rápido al red. Bueno. Vale, bien. Partida muy encaminada ya. Vamos a invadirle ahora el blue también. Espero que el tío venga a defender el blue en vez de hacer la mierda esa del medio. Pero parece que... Parece que me ha llegado del medio, ¿no? Ah, no. Pues sí que estamos asustados, loquete. Ah, estaba por culo las beats. Ah, no. Ha preferido dashear. Joder, es que era una play tan mala que hasta le ha salido bien. Digo, bueno. El tío se... Se tira a beats y ya. Porque si no lo mato con dos básicos más. Y como que me he medio girado ahí, ¿sabes? Yo es que... Bueno, Vic, da igual. Te sigo diciendo que cuando estás jugando contra un tío muy bueno, hay veces que hay plays de mierda que vas a hacer que te van a salir mejor que si jugases mejor. Parece irónico, pero no lo es. A ver si los cofres están por aquí. Vale. O sea, evidentemente vas a perder in the long run. A no ser que tengas una suerte del carajo. Pero... Es digno de estudio, la verdad. Es digno de estudio. Porque esa strat no es la misma que la de... No yuke the best yuke, ¿no? Para el que no sepa lo que coño es eso, básicamente yukear y esquivar. Y dices... Bueno, si no yukeo... Que es lo que el tío espera que yukee. Si no yukeo, falla la habilidad. Pero claro... No tiene nada que ver. Por ejemplo, la play de mierda que acaba de hacer este tío. Con eso. Que es premeditado. Entonces digo, bueno, la he hecho aquí... A ver si le esquivo el uno de... Y me ahorro las bits. No sé, no sé cuándo. Pero bueno. Igual que lo de hacerse las micams y luego venir por detrás. ¿Me explicas? O sea, has perdido la torre. Casi te mato. No sé. Un rarete, la verdad. Pero bueno. Cosas que pasan. Luego me quiero meter mucho con él. Simplemente que... Estoy resaltando las plays... De mierda que... Oye, a ver si tengo algún uno, tío. Voy a gastar la ulti. Ah, bueno. Pues le gasto las bits. Que es como la ulti, pero peor. Porque encima lo puedo matar. ¿Qué dice, gordo? ¿Cómo está el tío? No sé si le puedo tirar esto. Bueno, a ver. Con la mierda de uno que ha tirado, sí puedo. Quería robar ese blue, pero... No he visto que el red estaba saliendo ya. Bastante dolor por la noche. ¿Te tienen... Hasta arriba o no? A full de medicamentos, ¿no? Sí, me lo imaginaba. Bueno. Por lo menos te la he quitado encima ya, tío. Yo, Juan. Muchas gracias, Milo. Por eso, dos meses, tío. Inicio de semana. Igualmente, lo que te. Voy a hacerme rápido el fire, aprovechando el demonic. Y yo creo que ya... Ah, bueno. Joder, que le había tirado el fénix antes. De ser imbécil. Joder, estoy cuajado, tío. Me he tirado la shart y todo, tío. Vamos a robarle esto, que lleva media hora sin hacerse. Joder. Joder. Qué edadzo, play. Te lo ha dicho Kronos, ¿eh? No yo. Dale f6. ¿Cómo me explicas que tengo un amigo en el DGM duel, pero en conque es un bot de andante? Que seas bueno en duel no significa que seas bueno en conques, pero es más fácil ser bueno en conques y ser bueno en duel, ¿vale? Y te voy a explicar por qué. Porque en conques desarrollas mecánicas que te pueden servir, entre comillas, para duel también. Digo entre comillas porque, por ejemplo, mucha gente dice que la solo se parece bastante a duel, no sé qué. Una polla. Se parece que estás contra un tío, pero tienes menos farmeo, entre comillas, ¿vale? Lo digo porque los buffos salen cada dos minutos o cada tres, más o menos. Dos y medio, lo que sea. Tienes el blanco, tienes el morado al principio, tienes el tótem, tienes la waste, tienes los bastiones. Entre comillas, tienes más farmeo, ¿vale? Pero el problema es que lo que haces en duel no es para nada comparable con lo que vas a hacer en conques. Tienes que tener un carajo de variables. Las teamfights, los objetivos, que te ganqué el jungla, que te ganqué tu jungla, los timings, etcétera, etcétera. En duel te puedes pegar como un puto imbécil que te puedes baquear mientras sepas el timer del red. Ya está. Es que no hay nada más. En cuanto a hacer el red, ya no tienes nada más por lo que pelear. ¡Oh, las midcamps! 10 de experiencia, 5 de oro. Bueno, eso que te llevas, ¿no? Farmeo extra. Vale, sí, pero es que no me sirve para nada. Mi partida no se va a decidir por hacerme unas midcamps, no. Sí, uh, le voy a sacar un K de oro al final. Vale, pero si le sacas un K de oro no va a ser a base de midcamps. Entonces, si eres bueno en duel, puede que no seas bueno en conques. Afortunadamente para nosotros, yo soy bueno en los dos. Pero no soy bueno en duel porque sea buen dueler. Soy bueno en duel porque soy buen player, que es lo que me jode. Si fuera bueno en duel, pues estaría top 1 todo el rato, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!